UPC con cese de actividades académicas y administrativas Una nueva especialización para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia La Paz, el tema central en la Filbo 2016 Es un gusto saludarlos nuevamente desde el informativo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia El informativo desde la U Recuerden que por medio de este informativo ustedes se han enterado de los hechos más relevantes Que suceden cada ocho días en esta alma mater Bienvenidos Ya van varios días en que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Se encuentra con inactividad académica y administrativa Se espera que en los próximos días Tanto los voceros de los estudiantes como las directivas de la Universidad Puedan llegar a un acuerdo Con acciones como bloqueos de los diferentes edificios de la Universidad Estudiantes realizando diferentes actividades Han interrumpido la normalidad académica y administrativa de la institución Durante un periodo considerable Este paro inició el 3 con una asamblea de estudiantes Y posteriormente a partir del 4 y hasta el día de hoy se ha mantenido Es muy grave para la sociedad boyacense Para nuestro país que se mantengan las instalaciones de las universidades cerradas Por semana se pierde alrededor de mil millones de pesos Mil millones de pesos que pueden servir perfectamente Para contribuir a la solución de muchos problemas de la Universidad Está afectado por supuesto toda la comunidad Todos los padres de familia Los mismos estudiantes Las actividades propias de la Universidad Las actividades de tipo administrativo Las actividades de tipo investigativo Las actividades que tenemos nosotros en extensión Es decir, es innumerable los perjuicios que se generan en la Universidad Por causa de este cese El bloqueo es solo una medida para garantizar que estemos en la Universidad Que tengamos el tiempo y las capacidades de dialogar La administración de la Universidad cree que con la academia abierta dialogamos Con la academia abierta nadie dialoga Todo el mundo va por los pasillos rápido Caminando para su clase, para su reunión, para tal Y la gente no se sienta Si yo me voy y me ponen en la plaza central Compañeros, dialoguemos No, eso no va a pasar Todo el mundo va para su casa Va para sus trabajos Va para sus clases Y nadie se siente a dialogar La asamblea permanente es eso La asamblea permanente es asambleas permanentes Por cada una de las escuelas y facultades El Honorable Consejo Académico ampliado en el Comité de Decanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Se reunió en sesión extraordinaria número 10 del 10 de mayo de 2016 En la que se despidió la resolución 2770 de 2016 En la cual se suspenden indefinidamente las actividades académicas a los estudiantes de pregrado De los programas presenciales de la sede central y facultades seccionales exceptuando otros Después de haber intentado dialogar con los estudiantes Haber hecho presencia a una asamblea estudiantil Bueno, supuestamente triestamentaria Pero que realmente era más de estudiantes que de docentes y trabajadores Pues fue como imposible Tratar de ubicar a los dirigentes del paro Para tratar de hablar con ellos Yo creo que en la historia de la universidad No había ocurrido que un consejo académico en pleno Incluyendo al señor rector Y a todas las autoridades administrativas Se hiciesen presencia en una asamblea Realmente llegamos a esta asamblea Y los estudiantes no quisieron escucharnos No quisieron hablar con nosotros Esto pues nos hace pensar Que realmente las intenciones de este paro No son muy académicas Ni son muy buenas para la universidad Por eso tuvimos que tomar esa medida De expedir la resolución Suspendiendo las actividades académicas Nosotros somos conscientes que esto tiene muchas implicaciones Pasando por las implicaciones de tipo financiero Y de tipo académico Dado que no sabemos cuánto tiempo se vaya a demorar No sabemos qué vaya a pasar de aquí para adelante Todos los días estuvo sesionando el consejo académico Tratando de buscar alternativas de solución a esta crisis Hemos estado presentes en asamblea de los estudiantes Para que pudiéramos avanzar en algún tipo de diálogo Hemos buscado la intermediación de funcionarios del ministerio público Hemos invitado a través de los diferentes medios de comunicación Tanto escritos como las diferentes emisoras de la ciudad Para que pudiéramos llegar a un diálogo Pero bueno, felizmente hoy Y a través de este consejo de seguridad Aspiramos a que nos sentemos a dialogar el próximo lunes Y podamos iniciar un diálogo muy constructivo En bien de la universidad Un diálogo que debe tener características puramente académicas Que consideramos que son las que deben gobernar la universidad Las peticiones de los estudiantes Que después de varias reuniones Entre la misma comunidad estudiantil quedaron establecidas En un pliego de peticiones Que hicieron llegar en los últimos días A las directivas de la universidad En las exigencias concretas ya para el diálogo Pues uno Es que se revise el tema de la elección de rector Otro Pues que se revise Y se contempla en la nueva aplicación de la resolución 02041 Del Ministerio de Educación Nacional Que modifica los elementos curriculares de las licenciaturas El tema de la condonación de las deudas del Instituto de Idiomas Un nuevo estudio socioeconómico La universidad realizó un estudio socioeconómico hace algunos años Con la universidad nacional Donde se revisaba los estratos Y las capacidades económicas de los estudiantes Para pagar una matrícula Sino que Eso nunca se aplicó Es decir Lo hicieron Se gastaron unos recursos en eso La administración de la época Y no se aplicó No estamos pidiendo que a todo mundo le rebajen la matrícula O si no entraríamos en una crisis financiera Sino que por lo menos se haga un nuevo estudio Donde se revise Cuál es el estado socioeconómico de los estudiantes La comunidad universitaria en espera de que las condiciones se den Para que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Vuelva a retomar la normalidad de sus actividades Y se siga proyectando como una de las instituciones de alta calidad Con que cuenta Colombia Segunda Semana de la Economía Y el Precongreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Económicas Del 16 al 20 de mayo de 2016 Auditorios UPTC Sede Central A partir de las 10 de la mañana Y hasta las 10 de la noche Durante los 14 días que duró la Feria Internacional del Libro 2016 Las universidades fueron artífices De un tema tan trascendental Para Colombia como es la paz Aquí se vio la producción bibliográfica Y como desde las universidades Se viene trabajando por esta tan anhelada paz Que desea Colombia En la 29ª edición de la Feria Internacional De libro Narradores, poetas, sociólogos, ilustradores Biógrafos, periodistas y arquitectos Con posturas y estéticas muy distintas entre sí Tuvieron un espacio para mostrar El trabajo realizado desde su actividad Para el aporte en el tema de la paz en Colombia ¿Pero cuál es el aporte desde las universidades? Hay un centro que es el de la CINEP Como podemos ver a ese lado Cuyas investigaciones son específicas Hay temas sobre la paz y el conflicto Entonces tienen varios libros sobre eso Hay temas sobre construcción de la paz Hay temas sobre educación para la paz Que en este momento Pues es un tema que por todos lados está sonando mucho La Javeriana saca publicaciones según sus facultades Entonces esto le da una ventaja en cuanto a este tema Porque nos permite abordarlo desde diferentes temas Ya sea la parte del derecho La parte de las tierras La parte de análisis del conflicto Desde la historia, la filosofía, etcétera La franja central de la feria Abordó el tema de la firma de la paz Por parte del gobierno y las FARC Donde se mostró las miradas de autores Que han tocado directamente el tema en sus obras Y la producción bibliográfica Desde la academia Ha ido en aumento Estrategias como contribuciones al progreso Al desarrollo Como lo hacen hoy nuestras fuerzas militares A lo largo y ancho del territorio nacional Ayudando a las comunidades que necesitan Del apoyo del Estado Y en este caso particular de las fuerzas militares Contribuir con la atención de desastres Con la prevención Y ayuda en la protección De los recursos naturales Desde la academia Construir una pedagogía para la paz Al interior de las fuerzas militares Y un poco socializar esta pedagogía Con el país Y entre todos De la mano de las fuerzas militares Que hemos estado Siempre comprometidos con el país Construir el país Que los colombianos tanto sueñan Y tanto anhelan La Facultad de Ciencias Sociales Y su departamento de Ciencia Política Tiene investigaciones Referentes al tema También hay tema También se trata el tema En el departamento de Antropología Y en el de Historia Este año especialmente Se está lanzando La maestría de Construcción de Paz Por lo cual también hay contenidos Importantes en ese campo de conocimiento Desde la academia Y los trabajos de investigación Sobre temas tan trascendentales Esta es la capacidad De entregarle al grueso de la sociedad Los temas del posconflicto Y de la paz De una manera sencilla En medio de una complejidad Para que la gente entienda De qué se trata Y de esta manera Poder contribuir al debate Conferencia Sincronía Neural Y la Esquizofrenia Luz y Sombra Mayo 19 3 de la tarde Auditorio Banco de la República Claustro San Agustín Tunja Conferencista Magíster Oscar Fabián Tequita Vargas Escuela de Física Grupo de Física Teórica Y Computacional Organiza La Facultad de Ciencias Fue aprobada una nueva especialización Para la Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia En la actualidad La universidad cuenta Con 41 especializaciones De las cuales 4 son de forma virtual Veamos de qué se trata El Ministerio de Educación El Ministerio de Educación Nacional Mediante resolución Número 05-569 Del 29 de marzo De 2016 Otorgó registro calificado Al programa De especialización En gestión De integridad Y corrosión De la Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia Para ser ofrecido Bajo la metodología virtual Con sede En la ciudad De Tunja Acabamos de recibir Del Ministerio de Educación Con el registro calificado De la especialización En gestión de integridad Y corrosión Modalidad virtual De esta manera Completamos El ciclo completo En este tema De gestión de integridad Y corrosión Un tema de vital importancia Para el país Nosotros Iniciamos con la Especialización Presencial Primero en Tunja Y luego en Bogotá El cual ha tenido Un éxito contundente Eso nos llevó A que se aprobara La maestría De gestión de integridad Y corrosión Para completar El ciclo De especialización Maestría Pero empezamos A recibir Muchas comunicaciones De Ecuador Perú Chile De gente Que quería Tomar la especialización Pero que no podía Venir a Colombia Que posibilidades Había de hacerla De manera virtual Esta propuesta Se venía trabajando Desde hace dos años Esta especialización En metodología virtual Tiene un gran impacto A nivel nacional E internacional Porque llega A más número De profesionales Para que continúen Sus estudios De posgrado En esta rama Del conocimiento Hace un año Enviamos documentación Al ministerio Mostramos Los primeros avances En la plataforma virtual Y de esta manera Logramos Que el ministerio Nos diera El registro calificado Para poder Iniciar A ofertar Esta especialización A nivel latinoamericano A la fecha La universidad Cuenta con un total De 42 especializaciones De las cuales Cuatro son De metodología virtual Invitamos A todos los profesionales Colombianos Que se encuentran Trabajando en sitios Apartados Sitios remotos Del país Que pueden Tomar esta especialización Desde sus sitios De trabajo Vamos a hacer Una invitación A todos los ingenieros De mantenimiento Del sector latinoamericano El oil and gas Petróleo Empresas Petroquímicas Y químicas Que se ofrece Esta posibilidad Para que ellos Se puedan capacitar Por la academia La calidad Y la responsabilidad Social universitaria Los espero nuevamente En ocho días Por el canal Zoom Canal universitario Por el canal 6 Canal Aliado de Claro Y no dejen visitarnos Por nuestra página web www.uptc.edu.co Hasta pronto ¡Suscríbete! y Gracias por ver el video.